Kiko, cuéntame, en esta etapa que Escuelab está llevando actualmente de administrar un espacio de trabajo, lo que se conoce como co-working, ¿qué es lo que más encuentras saltante? Lo que más te haya llamado la atención en este quehacer, ¿no? ¿Qué experiencia? En lo de co-working. Bueno, el plan de co-working es que hemos empezado hace poco, en verdad, digamos, poco más de un año, tal vez, luego de cuatro años de trabajar aquí en ese laboratorio en el centro. Y algo que llama la atención es que, por ejemplo, cuando uno empieza a cobrar una entrada, ¿no? Viene más gente, es curioso. Y eso lo hemos comprobado porque, digamos, estamos simplificando las barreras de acceso para que la gente sienta que puede disponer de un servicio, ¿no? Entonces estamos esclareciendo un poco una gama de servicios ofrecidos en paquetes, ¿no? En planes súper accesibles, ¿no? Porque creemos que, o sea, las personas que terminan una carrera o que empiezan a trabajar necesitan de vez en cuando un espacio para retomar contacto con mucha otra gente, ¿no? Y refrescar su plan, ¿no? Y, bueno, esa es una de las ventajas principales que todos señalan de los co-working, ¿no? Se han hecho estudios a nivel internacional. Y eso, bueno, nosotros lo alimentamos con muchas cosas, ¿no? Tenemos un programa de laboratorio abierto que es una actividad paralela al co-working, ¿no? En donde todos tienen la posibilidad, los co-workers, ¿no? De realizar actividades abiertas al público, ¿no? Presentaciones, charlas, talleres, meet-ups, etc. Hay gente que viene por un día, dos días, así como hay gente que viene por un lapso mayor de tiempo, ¿no? Sí, en verdad, la cantidad de comunicaciones que recibimos todo el tiempo de gente que nos pregunta sobre poder venir a utilizar los espacios, charlas, es muy alta, ¿no? De hecho, lo que nos hemos dado cuenta es que es muy complejo iniciar relaciones con la gente porque finalmente todos quieren básicamente compartir lo que saben, ¿no? Es como que una forma fácil de acceder a un servicio claro, ¿no? Sí, y luego, bueno, todo lo estamos fortaleciendo con una plataforma web que estamos desarrollando, esperando ojalá un financiamiento que estemos ocupando hace un buen tiempo para, digamos, optimizar la manera como se gestiona el acceso al espacio, ¿no? Y como se gestiona la administración de las complecias, ¿no? Y, bueno, en realidad es un servicio en evolución. Estamos todo el tiempo mejorándolo, aprendiendo sobre la marcha. Y, digamos, en cuanto al modelo de sostenibilidad, estamos seguros que es una cuestión híbrida, ¿no? Creemos que esto le interesa a muchas personas y, por tanto, y que el potencial contenido que surge a través de las actividades es como realmente muy positivo, ¿no? Entonces, creemos que tanto los usuarios como algunos patrocinadores que alimentan algunas actividades, ¿no? Como los jacatones, los encuentros colaborativos, los sprints de desarrollo, digamos, debe haber patrocinadores para ese tipo de cosas. De alguna manera, el co-working ha venido a ser como una consecuencia de lo que se han hecho conocidos en el ambiente de desarrolladores, ¿no? Por los jacatones y todas esas actividades que se han desarrollado anteriormente. Sí, exacto. Digamos, esto, el espacio por sí solo tampoco es suficiente, ¿no? Digamos, es más una comunidad con un interés en común, ¿sí? La tecnología es transversal, ¿no? Y otra cosa transversal en todo ese proyecto es una relación con la cultura local, ¿no? Con la realidad local. Desde la experiencia del ser humano, digamos, del ciudadano, ¿no? Entonces, eso arroja en un país tan diverso como el Perú miles de posibilidades, ¿no? De adaptación de la tecnología a la cultura y viceversa, ¿no? ¿Es un pro o un contra estar en el centro de Lima? Bueno, para nosotros fue una decisión muy importante desde hace cuatro años y medio o más. Conversamos de venir al centro hace como seis años. Nos parece que el centro es el centro, es de todos, pero a veces es el lugar olvidado de la ciudad, ¿no? Y nos parece un buen lugar para, digamos, convocar a los interesados en desarrollar soluciones tecnológicas, ¿no? A los problemas comunes. En una forma imparcial, ¿no? O sea, cualquiera en Lima podría venir al centro, no es de nadie en particular. Listo, Vico, gracias. Bien.